Evelyn, te comento que sí, hay mucho, pero mucho trabajo. En todos los lugares están buscando personal, en todos los lugares, absolutamente en todos los lugares. Yo estoy ahora en un shopping de Walmart, como ven, ahí en cartel. Pero donde quiera que usted va, están buscando personas para trabajar. No hay, no me imagino por qué. No hay fuerza laboral y me parece que es un lugar estupendo para la gente que viene a otros estados, porque incluso en Miami, yo recuerdo mis ex empleados tenían que trabajar y el sueldo es mínimo. Mucho, la mayoría tenía dos trabajos y algunos hasta tres, porque además los fines de semana tenían que trabajar también. Además que el costo de vida de renta en Miami es súper carísimo y ha subido en los últimos dos años después de la pandemia enormemente. Es fatigoso y difícil para la gente que vive allí en Florida continuar viviendo en ese lugar, porque la mayoría de las personas de otros estados decidieron irse a disfrutar del sol, que no tenían por aquí arriba o en Nueva York. Y con esos súper salarios, pues obviamente vendieron sus casas, que son casas que realmente son banales, de muy mala calidad, nada que ver, y compraron casas, vendieron un millón de dólares, compraron casas de 400 mil, pusieron los precios, toparon los precios de Real Estate y encima de todo eso, viven frente al mar, disfrutan del clima con unos salarios súper altísimos. El que está jodido realmente es el asalariado, la persona que vive y dependía de ella allí. Sin embargo, aquí en North Carolina, donde quiera, y hablo de North Carolina, porque posiblemente esto esté sucediendo, es un fenómeno general, usted encuentra trabajo. Incluso mucha gente ilegal trabaja acá, mucha gente sin papeles, porque hay tanta demanda de trabajadores que no les queda de otra que emplear personas sin papeles. No conozco a nadie, no tengo esa experiencia, pero sé que lo hacen, porque obviamente lo hacen a nivel nacional. ¿Qué sería este país sin inmigrantes? ¿Qué sería este país sin la mano laboral? ¿Cree usted que un gringo va a trabajar por ello? Pues nada, no lo hace porque ellos no se sienten en la... No se sienten... No creen que deban de trabajar de por poco, creen que merecen más. Sin embargo, los salarios, el mínimo federal aquí es menos que el 11 que estableció el gobierno, pero en el último... En el último, ahora, primero de enero, sin embargo, el salario que yo he visto generalmente empieza a partir de los 12. Empieza a partir de los 12 y en la compañía, por ejemplo, la que trabaja, mucha gente le empieza a pagar a partir de los 14 dólares la hora y el costo de vida obviamente es más bajo, la renta mucho más baja, las cosas para comer son mucho más bajas y usted tiene mejor oportunidad. Usted no vive asfixiado. Yo creo incluso que con el salario que usted venga de un solo empleo, usted puede... Usted y la persona que la acompaña, su esposo, su esposa, su pareja, su familia, su novio, lo que sea, pueden vivir. No tienen que vivir aglomerados como Florida, que parece que están en La Habana, tres generaciones en una sola casa, a partir de no sé cuántos pedazos, porque es imposible pagar mortgage y renta en cualquier otro. ¡Anímate! Y vengan a Oclaro la idea.